Segovia-Giomar, con salida a las 8 horas 50 minutos, vía Bain. Estamos haciendo el trayecto Madrid-Segovia en un tren Avant, hemos salido a las 8.50 de Madrid y vamos a llegar a Segovia a las 9.25. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Lo utilizo por motivos de trabajo, trabajo en Segovia, entonces utilizo indistintamente otros transportes, utilizo la Sepulverana o incluso el antiguo tren, pero creo que es mucho mejor este, con mucha diferencia. El autobús tarda una hora y media o así, si no pilla atasco, y esto tarda media hora. O sea que estás ganando. Sí, sí. Si esta línea no existiera, ¿qué harías? Bueno, sería un error, porque el tren de cercanías tarda dos horas y pico. ¿No te cuentas por el autobús? Dos horas y cuarto, o en autobús que tardaría una hora y pico. ¿Pero ya se conocían en el viejo? No, no. Es que es todo lo bueno que tienes, todo el tren es que haces amigos, ¿verdad? Antes se hacían más porque los trenes eran de largo recorrido y además tardaba mucho. En el tren de Segovia, pues haces más amigos, este como es muy rápido, no te da tiempo. En el tren de Segovia yo me pasé una navidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Una noche buena. Llegó tanto y mucho mejor. Trabajar Y la duración es de 30 minutos el viaje, es muy breve. La verdad es que apenas da tiempo tomarse un café, porque ya te digo, media hora. Sí, hay mucha gente que sale del ejército y viaja normalmente a diario los días de semana. También hay gente que trabaja en Madrid y a diario se le ve si le conoce. Tengo una casa aquí en los montes de Toledo, en el parque de caballeros, muy bonita. Cojo el ave, por eso. A Sevilla voy en ave siempre, pero a Barcelona prefiero el avión. Aunque ahora hemos hecho un viaje en el ave el otro día y ha estado muy bien. Buen día, gracias. Sí, de hecho tenemos dos tipos de bonos. Tenemos el abono 10, que como su nombre indica es un abono de 10 viajes. Y está saliendo sobre unos 73 euros. Y luego tenemos la tarjeta Plus, que es el producto estrella. Es como una tarjeta prepago. Cuanto más viajes compras, más barato te sale. Por la mañana tengo una anécdota de un señor que viaja de Puerto Llano a Madrid. Trabaja todos los días en Madrid. Y es el único que anima al tren. Porque siempre encuentra algún chiste o viene cantando, directamente viene cantando por la mañana. Trae mucha alegría. Digo, madre mía, como a las 5 de la mañana la gente se levanta con esa alegría y ese buen humor. Y ese hombre es el único que anima al tren. La verdad es que es un buen humor. La verdad es que es un buen humor. Subtitulado por Jnkoil. Más release. Oro inreso, por mi lado.